La Tierra de Partida Y no sé por qué, pero Eracus se lo ha negado. Pero bueno, bastará con que completemos esta misión para que Terra sea por fin un maestro de la llave espada. Así que será mejor que empecemos cuanto antes. Rumbo al Reino Encantado. ¡Suscríbete al canal! Pero no hay nada. ¡No hay nada! ¡No hay nada! ¡Monsters! ¡Eres los que el Master mencionó! ¡Estos son los que no se despejaron! ¡Quizad, si esto es un enemigo! ¡Puedes un enemigo de la Paz! ¡Gracias, Inglaterra! ¡Se encuentra en elریato! ¡No hagas la espalda de los quebran! ¡En seguida, si hago esto, ¡está! ¡¿Puedes averiguar el enemigo de la Paz? ¡Esa es парa con agua! ¡Has puesto en el Extremis? ¡Han visto! ¡Han visto! ¡Han visto! ¡Que le regalco de la Paz! ¡He visto que es el Espíritu que es elorito... ¡L-L-L-Ofé! ¡L-L-Lofa! ¿Quieres algo? ¡L-L-Lofa! ¡L-Lufa, L-Lofa! ¡L-Lufa! ¡Suscríbete! ¡No, no! ¡No! ¡No! ¡No te lo hagas! ¡Se hagan un poco de ruido! ¡Suscríbete! ¡No! ¡No! ¡No te lo hagas! ¡No te lo has visto! ¡No te lo has visto! ¡Pero antes, veamos que tenemos por aquí! ¡A ver, quizás hay algún cofre más! ¡A ver, aquí tenemos otro cofre que contiene un cristal de fuerza! Bueno, parece que por aquí no podemos pasar. No, creo que va a ser que no. Pues nada, a perseguir a ese pequeñajo. ¡Vamos! ¡Muy bien! ¡Y ese es el mejor jugador! ¡Ah! 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 ¡Bueno, no se puede! ¡Suscríbete que se te va a encontrar! ¡No si no es simplemente un perrito, pero no puede haberlo podido alcanzar a caer. ¡Suscríbete! 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 ¡Un castillo! ¡Que sea el reino encantado! ¡No es tan nuevo! ¿Qué es esto? ¿Por qué no eres un chico dormido? La luna de Flora ha hecho un reloj para poner a todos en este castillo en un desnudo, desnudo. ¿Quién eres? Por qué, soy Maleficent, como todos los que vivan en este reino sabrán. Ahora debes recíprocarar la introducción. ¿Quién eres? Soy Terra. ¿Qué sabes de esos monstruos? Los que atacaron a mí? ¿Por qué me daría una pensión a criaturas tan base, tan incómodas? ¿Estás seguro? Hmm, solo son base, eso es por cierto. De eso no hay duda. En todos modos, estoy buscando a alguien. ¿Has oído de un hombre llamado Xehanort? Ese nombre no es familiar conmigo. ¿Es él un extranjero como tú? Oh, pero espera. Yo recuerdo que alguien salió el castillo. ¿Hm? ¿Hm? Dime, ¿qué hacía allí? No lo puedo decir. Solo puedo ser segura de que no fuera de este reino. Si eres curioso, vay a ver el castillo por ti mismo. Ahí, la entrada está por la pared. Gracias. ¿Hm? Quizás él habló sobre la presión de la luz. La luz podría ser de tantas cosas. ¿Pero hubiera significado a Princesa Aurora? Amorah. ¡Suscríbete! 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 ¿Quieres algo? ¡Escreta! ¡Fuego! ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Fuego! ¡Fuego! ¡Toma esto! ¿Quieres algo? ¡Fuego! Here we go! Here. To dónde... Hace más, ¿o pour 살자? Cámbate, es un harto. ¡Pero en elthood! Esto va a ayudar a mí a los detalles de los av annc atentos... ¡No! ¡Me divierte lo más mínimo! ¡Para estar en el noviembre! ¡Vo Instead! ¡No se puede... ¡No se puede... ¡Ha oído! ¡Soprita! ¡Soprita! ¡No se puede! ¡Para que te dé suave, tío! ¡No hay puerta que resista una llave de espada! Esto se siente tan familiar. ¿Te suena? Su corazón está lleno de luz. No es la máscara de la oscuridad. Solo el tipo de corazón que necesito. ¿Para qué? Imagina conmigo los más gloriosos de futuros. Siete de las cerdas más puras, cada uno que flotando con la luz. Cuando trabidos juntos, le dieron el poder de regalar todos los mundos. ¿Qué significa? ¿Por qué? Ese cerdas que mantienes. ¿La cerdas se llama? ¿Dónde aprendiste ese nombre? Ese cerdas es el único modo de obtener los corazones. ¡No más juegos! ¿Dónde está el Master Xehanort? ¡Nunca! 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 Tierra Tierra Tierra, aguanta. Venga, tienes que resistir. Tierra, aguanta. No, no lo hagas. He he he... ¡Aquí está! Es lo que he esperado. Para pensar que todo lo que hablaba era y será verdad. ¿Qué? ¿Cómo? ¿Qué ha hecho? ¿Qué ha hecho? ¿Te ha manipulado? ¿Puedes hablar como si hubiera tirado algunas luces invisibles? No, no podías ser más allá de la verdad, hijo. Simplemente he escuchado a la oscuridad que ya tenías dentro. ¿Cómo puedo hacer esto? ¡Ven! ¡Ven! ¡Sí! Ahora... ¿Quieres saber dónde fue Xehanort? Bueno, eso no puedo responder. Él desapareció en la oscuridad. Pero ahora sé que la llave es necesaria para agarrar los corazones. ¡Ven! ¡Venme! ¡Colecha seis más corazones de luz pura. ¡Eso vamos a rellenar todo el mundo juntos! ¡Ven! Parece que estás mezclando. ¡Soy un guardia, no un tirano! ¡Respontable! ¡Soy un guardia! ¡Hm-Hm-Hm-Hm... Para un excedente, estás en un muy pobre comisor de algunos inmediatos. Recuerda esto... La oscuridad en tu corazón no puede volver al resistencia o fuerza. Ahora... Mi trabajo aquí está hecho, como es tuyo. ¿No hubieras alguien que necesitabas buscarlo? ¡Espera! El Unburst. Ellos van a traer al castillo. Tengo que hacer algo. ¡Espera! 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 ¿Podemos vincularnos con Maléfica? ¡Será una broma! ¡Oh! ¡Venga ya! ¿Con Maléfica? Bueno, antes de nada, echemos un vistazo. El mapa... ¡Espera! 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 ¿Qué tal? ¡Espera! 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 ¡Para lo言! ¡Claro! No. ¡No. ¡Equipar comandos! ¡Vamos! ¡Que vengan con una corona! Y ahora lo conseguimos. ¡Has conseguido! ¡No es genial como el Nesciente! ¡No, no! ¡Pero, si! No. No. ¡Ah! ¡Suscríbete al canal y activa la campanita! ¡Suscríbete al canal y activa la campanita! ¡Suscríbete al canal! ¿Quieres algún? ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete! ¡Gracias! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! ¡Para eso! ¡Para eso! ¡Para eso! No, no, no! ¡Ah! ¿Quieres? ¡Se acabó! Música Es mi culpa que la luz de la luz fue destruida. Fue porque estaba malo. Lo siento. Voy a traer la luz de tu. Lo siento. Una vez que aprendí a levantar contra la escuridura. ¿Por qué el Maestro Xehanort imprimir la luz? Los peores de la luz. Ellos mantienen la respuesta? Seve pure hearts, each completely void of darkness. Such a search may take some time. Tengo que ir con el mapa de la luz. Yo quiero ir para el lugar. Tengo que ir con el mapa. Si, ¿sabes? Ya lo hice con el mapa. Puedes venir a la luz de mi espada. ¿Nextamente hay una luz posible? Ya lo hice para ir al lugar. ¿Por qué? ¿Por qué no podié empezar peor? Si, ¿no 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 podié empezar peor? ¿Han robado un corazón de luz pura y todo gracias a Terra? Si, esto... No podié empezar peor. Bueno, de momento no podemos hacer nada mas por Aurora, así que... ...Tendremos que seguir hacia el siguiente mundo. Tenemos dos nuevos posibles mundos, el Bosque de los Eganitos y el Castillo de los Sueños, pero eso ya lo dejamos para el siguiente vídeo, así que espero que os haya gustado este y hasta la próxima. Adiós.